El Nacional de Epidemiología señala que en lo que va del año se han detectado 260 mil pacientes. El número supera largamente lo que hemos tenido el 2018 4 mil, el 2019 15 mil, el 2020 47 mil, el 2021 44 mil, el 2022 63 mil, el 2023, todo el 2023 256 mil. Y ahora hasta agosto 10, 260 mil, nos falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya ganamos al 2023 para mal. Las zonas más afectadas, Lima, La Libertad, Piura, Ica, Ancash, llama la atención Callao, Puno, Arequipa y Apurímac, porque están pasando más de 5 mil casos, por ejemplo, en la situación del primer puerto. El ex viceministro de Salud, Augusto Tarazona, ha señalado que hasta el momento 242 personas perdieron la vida en este 2024 por el dengue, ¿no? Una situación que por supuesto llama la atención. Escuchen al médico infectólogo, ex viceministro de Salud, Augusto Tarazona. En el presente año tenemos 242 fallecidos registrados a nivel nacional. Lima ha sido uno de los lugares en donde más impacto ha tenido la epidemia en el presente año, con la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de fallecidos. efectivamente, esta epidemia es constante, permanente, todos los años aparece y hay varios factores, obviamente, uno de ellos es el cambio climático que impacta mucho en este tipo de enfermedades y las consecuencias que se tiene de mortalidad, de cantidad de enfermos graves, etcétera, responde a la capacidad y a la preparación de los servicios de salud.